En este video, le mostraremos cómo programar un horario de reproducción para un grupo de pantallas. Primero, creemos un horario. Abra la consola de administración y naveguemos a la página de horarios. Haga clic en Agregar. Ingrese el nombre del horario. Elija el tipo de calendario. Depende de la orientación de sus pantallas. Elija horizontal y haga clic en Guardar. Para elegir una lista de reproducción predeterminada para su horario. Se reproducirá siempre que no haya nada más programado. Y listas de reproducción al calendario para crear el contenido programado. Una vez que esté listo, haga clic en Atrás para cerrar el calendario. Ahora, creemos el grupo. Diríjase a la pestaña de Pantallas. Haga clic en Grupos. Y luego, Agregar. Ingrese el nombre del grupo y elija el tipo de grupo. Elija horizontal ya que estamos programando de forma horizontal. Haga clic en Añadir. Luego, Establecer fuente multimedia. Luego, en Horarios. Haga clic en el horario que acabamos de crear. Para agregar pantallas a este grupo. Luego, en Grupos. Haga clic en Establecer fuente de medios. Luego, en Grupos. Haga clic en el grupo que acabamos de crear. Puede agregar múltiples pantallas a este grupo. Para verificar las pantallas agregadas a un grupo, haga clic en Grupos. Haga clic en Pantallas. Aquí hay una lista de las pantallas que pertenecen a este grupo y se reproducirán en el horario que le asignamos.